Desde Desde el balcón La plaza entera se estremece Y la afición Nadie ha esperado Se enciende y crece Pues la emoción Invada y goza el corazón De la fiesta brava Un gran toreo Se pasea Voy por el ruego Cesar Rincón Eres figura Que con razón y con bravura Tu pueblo espera Cesar Rincón Cesar Rincón Hoy te he aplaudido El mundo entero Y en el tendido Una mujer que patria es Te aclamará Torero Desde el balcón La plaza entera se estremece Y la afición Nadie ha esperado Se enciende y crece Pues la emoción Invada y goza el corazón De la fiesta brava Un gran toreo Se pasea Voy por el ruego ¡Añá y valiente! Cesar Rincón Cesar Rincón Eres figura Que con razón y con bravura Tu pueblo espera Cesar Rincón Cesar Rincón Cesar Rincón Hoy te he aplaudido El mundo entero Y en el tendido Una mujer que patria es Te aclamará Torero